Vamos a alquilar una habitación doble aquí en el alto de la selva de Erati, en un palacio del siglo XIII reconstruido y que sirve ahora para meditar, para desconectar y donde vamos a dejar de lado toda la tecnología. Para empezar, yo lo tengo que hacer ya, así que yo voy a dejar mi teléfono móvil, voy a dejar los cascos por aquí, me voy a descalzar y voy a entrar a vivir una experiencia sensorial y completamente natural. En definitiva, lo único que os digo a vosotros dos, Anne y Diego, es que nada más te pido que te quedes conmigo y desconectemos juntos. Pues te voy a decir una cosa, ya estamos en otoño, no sé si es tiempo para no llevar calcetines, que el frío azota, pero luego me fijo yo en tus pies. Vamos a hacer una pausa breve, brevísima y volvemos, meditamos, nos vamos de fiesta, lo que haga falta en este programa. Hasta ahora. Aquí en Euskal de Ría tenemos un montón de rincones en los que podemos desconectar perfectamente, por ejemplo, en Arce, en Navarra, hasta allí se ha ido, le habíamos visto a Sergio Vejero cómo dejaba su teléfono todo afuera, se ha descalzado. Bueno, Anne, tengo que decir una cosa, a Sergio le conozco y le gusta el teléfono y las redes sociales. Claro, ahora está aparentando, Sergio Vejero, Arracha el León. ¿Qué serio? Arracha el León, Anne, Arracha el León, compañía que está en la mesa, yo tengo que decir que yo dejé el teléfono móvil hace mucho tiempo para reconectar, para conectarme con mi yo interior y para eso estoy con el maestro John Arracha el León. Arracha el León. Oye, venimos a reconectar con nosotros mismos y para eso hay que dejar todos los ruidos, teléfonos, conexiones, hay que dejarlo todo fuera, ¿no? Eso es. La idea de lo que hacemos aquí en Arrieta, en Navarra, en este centro de retiros de yoga, es precisamente eso. Crear un silencio para que dejemos de estar en una discoteca constante porque estamos todo el día conectados a redes sociales, al teléfono y con mucho ruido. Y al generar el silencio interior permite conectarte y permite saber cómo estás por dentro. Y al saber cómo estás, te darás lo que necesitas. Oye, pero ¿y cómo lo consigue hacer un John que era director de una multinacional que vivía afuera y que decide venir aquí a reconstruir este palacio del siglo XIII? ¿En qué momento empieza todo esto? Bueno, pues al final para nosotros las raíces, Euskal Herria era muy importante, creemos que prestando el servicio a los demás y ayudando, pues primero a los nuestros, ¿no? Hacíamos algo que realmente nos enriquecía, sabíamos, porque yo llevo practicando desde los 17 años yoga, meditación y técnicas de encontrar ese silencio, sabíamos que íbamos a ayudar a los demás. Ané, estamos en un lugar que no tenemos televisión, que no hay wifi, no hay conexión a internet, los móviles los hemos dejado fuera y mi única conexión con el mundo eres tú. Bueno, no está mal, pero yo tengo muchas preguntas que hacerle a John, porque yo también me planteo, John, dejarlo todo y dedicarme a la introspección, me vendría fenomenal. ¿Cómo empieza una? No sé, yo llego a casa hoy, a mí, yo veo los whatsapps, ya me pongo enferma porque tengo que andar contestando y estoy hasta el moño ya del whatsapp, pero luego quedas mal, luego no me contesta, luego, yo qué sé, dame algo a lo que agarrarme, John. Para empezar, ¿eh? Poquito a poco, claro, luego ya lo de la meditación ya es otro... Bueno, vamos a empezar yo creo que con lo más básico. Yo lo primero que haría es tomar la determinación de decir, la protagonista de tu vida eres tú, Ané, y no hay nadie más importante que tú, porque cuando tú estás bien, todo lo que te rodea se ve beneficiado y es el acto más generoso que puedes hacer. Entonces, para buscar ese silencio, una técnica muy sencilla es simplemente buscar una respiración de hacia aromática. Entonces, para mover el diafragma, lo que haríamos es, al inhalar, el abdomen me va a salir hacia afuera, exhalo y cuento uno. Inhalo, sale mi abdomen, exhalo, cuento dos. Y vamos a contar, por ejemplo, 40 respiraciones. No te va a llevar mucho tiempo, pero sí que vas a alcanzar un principio de paz, de silencio interior que te va a ayudar. Pero John, no, ¿te has olvidado que tengo el WhatsApp sonando por ahí a todo trapo? Y con eso hay que lidiar. Pues desconectalo, desconectalo. Yo creo que programas como el tuyo, el WhatsApp son importantes, aportan. Pero también lo que más aporta eres tú, la belleza interior tuya, lo que tú tienes dentro. Y si está constantemente todos tus dones rodeados de ruido, no puedes escuchar tus dones. Y eso es lo que puede apertar el silencio. Desconéctalo, escúchate a ti misma y ayuda de verdad. Yo es un camino que he recorrido, es un camino que han recorrido miles de personas que han pasado por aquí. Y no soy solo yo, lo están diciendo todas las universidades, Harvard, etcétera, y ayuda, dime. ¿Qué te parece si, Anne, vamos a desconectarlo, vamos a hacer, quitándonos el ruido, acompáñame, porque nos vamos a despedir de una forma. Y es que él tiene aquí, hablábamos de cuencos tibetanos, hablábamos de gongs. ¿Y qué te parece si cambiamos las ondas de los teléfonos móviles por las ondas de lo que suena aquí, de lo que emanan estos instrumentos para la paz total? Y con esto me despido, ¿te parece? Ah, vale. Samanté, Samanté, Sergio. Namasté, ¿no? Samanté, Samanté. Namasté. ¿Quién sabe, Samanté? Namasté. ¿Quién sabe quién me entiende? Bueno, pues eso es una cosa. Así se llama a comer en el retiro, ¿no? Como no puedes mandar un WhatsApp, así les están llamando a comer. Digo yo. ¿Estás hablando? Si estás en el retiro, si estás en el retiro y es la hora de comer, ¿no puedes mandar un WhatsApp? John, gracias. Sergio Bejero, espero que te sirva a ti, porque a mí no me ha servido para nada, que luego vuelvo aquí a la cruda realidad y esto es lo que me encuentro. ¿Qué dices de esta?